que interesante esto esto es acá no hay mucha ciencia digamos no es la primera vez que tenemos una carta para molestar a los cementerios y este es un reprint interesante es una buena carta realmente es un cartonazo que estamos viendo acá el ejemplo más claro y cercano que tenemos en estándar en arena en este momento es el farol el farol que entra por un maná y exile una cartita esto no es el farol el farol creo que es un poco mejor y por una razón puntual básicamente el farol cuando entra en juego exilias una carta puntual que querés sacarte el quilombo de encima y después puedes ciclearlo y te da una carta extra básicamente el farol se sustituye a sí mismo si robas una carta no te costó una carta jugarlo la tormo script no es un artefacto por cero que entra lo puedes sacrificar y le exilias el cementerio al jugador objetivo mira originalmente de the dark del 94 de the dark así se llama en serio no quiero hablar de más sobre eso pero falta tampoco para que salga la tercera temporada de dark que me estoy comiendo los pies chicos una locura pero esto cuesta cero y que cueste cero está bueno realmente pero lo hace pura exclusivamente una carta puntual de saigo en un partido específico y el farol en el quilombo es una carta que no es tan vergonzosa de jugarla en tu mazo de estándar normal porque porque si clea no es el farol pum va exiló algo robo no te costó una carta esto es está un pasito más abajo pero cuesta cero es cierto que cuesta cero el hecho de cueste cero hace que ciertas jugadas a veces son posibles con esto es muy fino no sé realmente en este momento en mi cabeza no hay una situación puntual que pueda decir pero cuando cuando hay cartas que cuestan cero maná a veces pueden generar situaciones beneficiosas para el que la castea del del sentido de de nuevo no tengo una situación puntual pero imagínense nosotros teniendo esta carta en la mano y tapeándonos al 100% para hacer una jugada y que el oponente responda a esa jugada que nos tapeamos como si nosotros no tuviéramos más nada para hacer y ponga en el cementerio cosas relevantes y después de habernos tapeado al 100% bueno pumba cero te exiló el cementerio todo lo que cuesta cero en el juego tiene cierto potencial de ser brutalmente fuerte por esa situación por el hecho de que el oponente asume de que como ya te giraste no tenés más nada para hacer entonces juega y vos puedes engancharlo ahí pumba de cabello corner case no como una cosa muy fina que no va a pasar siempre más que nada lo vas a jugar para exiliar el cementerio lo ponente y punto pero tiene ese agregado ese plus la verdad que no está nada mal y algún otro plus quizás alguien encuentre por el hecho de ser una carta que la puedes bajar gratis porque con cualquier cosa que puedes bajar lo gratis hay cierto potencial de combo digamos siempre lo hay no está mal así que linda herramienta para tener nunca está de más esto lo digo varias veces creo que lo he dicho un montón de veces nunca está mal ni está de más tener más respuestas en estándar que amenazas o sea están buenas las cartas que hacen cosas locas los place walkers las criaturas que te ganan el partido automáticamente y todo pero nunca está de más tener más respuestas a cosas por más redundantes que sean tener muchas respuestas ayuda a que haya menos riesgo de que ciertas cartas sean un riesgo para el formato si tengo 40 formas de exiliar el cementerio del oponente mejor fantástico y qué pasó con pablo vito haga por qué esta carta la habían revelado por la mitad en un momento y qué pasó con paulo vito haga esta va a ser esta es la carta de pb porque se llama vito eso porque no conoce al julie vito pues julie vito es anterior que el palacio pero básicamente este dicho probablemente sea uno de los de los bichos preferidos de mucha gente porque hay pocas formas más chetas y hermosas de matar al oponente que ganando vidas 3 mana 1 3 siempre que ganes vidas el oponente pierde esa misma cantidad de vidas y por 5 mana tus criaturas tienen vínculo vital hasta el final del turno una locura realmente mira con el legari me vuelvo loco me vuelvo loco realmente porque es como que el hecho de duplicar te y es de nuevo no hay muchas formas más hermosas de ganar el partido que se va con es que con bear con vea con el con un montón de cartas en el juego porque no no hay de clérigos hay de vampiros esto es un vampiro para juan pi vamos a jugar a juan pi y a paulo vito se juega juan pi y vito vuelve juan pisorín porque volvió un vas a salir un vampiro después de un montón de tiempo y quizás hay un mundo en el cual se puede volver a jugar vampiros que argentina de brasil unida porque la verdad les digo este efecto es más fuerte de lo que parece si uno busca no pones a filtras las cartas por vidas ganar vidas ganar vidas en cantidad es mucho más fácil que hacer daños no como que vas a encontrar un montón de cartas que dicen pumba ganó vidas si no me equivoco hoy en día todavía el ratio para que hoy en día puede ser mucho más pero en una época hoy en día ya no lo hacen más porque han cambiado la digamos la filosofía de diseño de las cartas y los sets y demás pero en una época siempre había en los sets o casi siempre había algún hechizo que ganaba vidas y que solamente ganaba vidas o por ejemplo hemos tenido mirá llega con el 83% hemos tenido por ejemplo en estándar un instantáneo de tres maná que hacía ganó tres no de dos maná ganó tres vidas robó una carta por ejemplo pero aún así hemos tenido conjuros de un maná ganó cinco o siete o sea ganar vidas se puede ganar vidas de a cantidades enormes por un montón por muy poco maná obviamente lo otro que te hace ganar vidas es vínculo vital ahí el bicho dice 5 maná vínculo vital a todo básicamente si lo jugas en un mazo bichero bueno 5 maná pego con todo pumba y te pega todo te revienta la cabeza te pega con tres bichos y todo lo que pega mira ahí empieza tichu a buscar porque yo estoy seguro seguro que más de uno le va a buscar la vuelta para romperlo en combo asesino y hoy cuando vi la carta no les quiero no sé si adelantar les o no cuál es el mazo que quiero armar pero tengo unas ganas de probar esta carta en un mazo espantoso pero que si le ganas al oponente así creo que te conceden no te juega te banean del juego hay formas de abusar este bicho pero de modos impensados saben que quiero armar quiero armar un mazo de comand de dread horde con vito y el chancho 46 que te hace que tus vidas sean igual a la resistencia de las criaturas que controlas no sé si quedó claro lo que quiero armar pero me vuelvo loco es el desafío de dos cartas que voy a armar yo para mí solo comand de dread horde traes este bicho el elefante y todo lo que sea o sea pagas todas las vidas que quieras te dejas en una vida y traes todo y después el chancho te pone en 25 vidas otra vez y ganas el partido automáticamente me vuelvo loco quiero ganar así un partido increíble o sea vito damos la rosa de vain con con gary obviamente que va re bien pero con el chancho el elefante ese está loco claro porque sos hábil jugador es una bomba atómica básicamente el loxodón dice que puedes hacer que tu total de vidas se convierta en el total de la resistencia de las criaturas que controlas y eso sigue contando como ganar vidas porque algunos se puede confundir decir bueno pero el loxodón no dice que ganas vidas dice que tu total de vidas se transforma en la resistencia de todos los bichos es cierto pero sigue contando como ganar vidas para el juego en 10 días te ganas el pro tour con ese masito me vuelvo loco cuál sería el problema de ese mazo y que tenés que jugar todas las cartas que acabamos de nombrar así que el problema es que tenés que jugar todas esas cartas que son un poco infinito pero con el celebran está bueno si básicamente trans lo pasa que no está tan bueno me transforma a los pinitos en doble pinito que no está mal pero es como que si fuera otra carta que hace un pinito digamos es como que qué diferencia hay entre tener una cruel celebran y esto y tener dos cruels celebran básicamente es lo mismo verdad o sea yo creo que esta carta pide pide viste algo bien explosivo como que sea una bomba brutal que se rompa todo helios intervention me dijo dicho hay temprano que está bueno pero la verdad les digo este dicho es es de los que la gente que estos son los bichos que sacan porque saben que está el público ahí está la gente que quiere aplaudir si gracias gracias una carta para romper las pelotas y ser feliz me encanta y ojo porque se hace competitivo y no me sorprendería no es una carta meme chicos no es una carta meme pero ni de casualidad es una bomba atómica este bicho genial pide pide cancha real o hablando de pide cancha wow miren les voy a dar un pequeño hint en esta votación o sea voy a hacer esta votación un toque diferente para que por las dudas que por lado voy a darle chance a más de uno de no errar con las respuestas y entonces les doy ahí como tres veces si una vez no para darles un pequeño hint cosa de que no se equivoquen sí porque chicos la mágica instantánea destrua criatura algo con gusto no sé pronunciar portugués lo entiendo el portugués pero la pronunciación es espantosa y no hay mucho para decir acá ni para descubrir algo es objetivo así es nada de lo que digan ahí es real de que ahora ante ferie 3 maná no se puede jugar obviamente que si narce de 3 maná también todas las todo lo que piensen sigue siendo jugable todo pero es en serio esto es mirar fatal push es mejor no coincide son dos cartas distintas y tienen propósitos diferentes fatal push es para otro tipo de formato me parece en estándar no estaría mal fatal push pero poder romper place walkers de 3 maná en este estándar es una locura es una locura porque les digo algo quizás ahora de repente no me sorprendería que este removal sólo habilite y otros arquetipos no estoy exagerando me parece porque resurgimiento revanchas y también tranquilamente en suya creo que este removal por sí solo puede revivir algún arquetipo puntual y cuando digo revivir no es que sea necesario pero poder destruir un placer de 3 maná en un mazo que juega negro no somos por ejemplo jugas v control ahora me parece que v control por ejemplo podría ser tener un removal que resuelve un una bestia 55 y mata un teferi de enfrente o una narce del mismo tiempo escucha me parece estupendo esto mata tiburones por dos maná de feris por dos maná mata un montón de cosas es fenomenal para los que están preguntando ahí por las dudas porque no sé si lo dije ahora pero no lo digo hace mucho rato se hacen comando mtg a son en el chat van al link de el segundo artículo del after en mdg a son me vuelvo loco entran todos al link de mtg a son leen el artículo los que no lo pueden leer lo meten ahí para traducirlo y los que no entran abajo y comentan en ese artículo como si fuera hubieran leído el mejor artículo de como si lo hubiera escrito no sé viste que es el mejor autor que se les ocurra comentan en ese artículo como si fuera lo mejor que leyeron en su vida toda comando mtg a son en el chat también tengo que decirles que si están en barcelona no pueden dejar de visitar el núcleo la tierra yo los digo siempre ellos no les gusta que lo diga pero es la mejor tienda de valle y de barcelona con la gente más de 10 una locura y se hacen comando núcleo en el chat les sale un link para ir a la tienda tiene un montón de cosas de más y tienen de todo juegos de mesa tienen infinitos y si usan el código asterianos 5 tiene un 5% de descuento en la tienda también hagan comando núcleo en el chat que tengo un comando en color que está súper súper precioso y me quedé sin aire a esta perfecto ahora sí no hay mucho más para decir de esta carta realmente les digo esto es pura simple y llanamente eficiencia de remover se va a jugar si se va a jugar no todos los mazos quieren un tipo de carta de pero chicos esta carta es estupenda comparen esto por ejemplo con tyran scorn dos maná instantáneo dos opciones devolver una criatura a la mano o destruir la criatura pero de tres manas teferi y narset en este momento puede ser guideon puede ser el nuevo play joker blanco puede ser algún play joker nuevo que salga pero pero de tres manas teferi y narset en este momento puede ser guideon puede ser el nuevo play joker blanco puede ser algún play joker nuevo que salga pero te saca realmente muy buenos problemas si gordo tremendo reales a hicieron comando núcleo en el chat viene estupendo y esto es solamente negro la diferencia entre un instantáneo azul y negro y uno solo negro es la vida la vida porque la flexibilidad de esta carta lo fácil que es castearla es increíble y de nuevo es está en un color que hace rato que se le venía complicando para lidiar con ciertas cartas es como que en un momento se suponía se acuerdan cuando salió el jinete el caballero 23 negro vínculo vital que tiene el giros downfall anexado que todo el mundo dijo esto es increíble es el nuevo giros downfall es lo sustituye perfectamente porque encima te da una 23 vínculo vital atrás es increíble y de repente estamos viviendo un estándar en el cual esa carta es muy lenta muy lenta y este removal es brutalmente más eficiente que una carta de esas no te da un 23 vínculo vital atrás pero por dos maná te saca de los quilombos pero fenomenalmente bien es cierto no puedo matar un teferi on the draw porque el teferi no deja jugarlo como instantáneo y si el oponente deduce de alguna forma que tengo esta carta en la mano va a jugar teferi va a ser menos tres automáticamente o sea para matar teferi salvo que el oponente haga más uno es un poco bárbaro no es lo que quieres hacer pero y la narset si te la juegan ya robó una carta te hizo el 2 por 1 pero esta carta es muy flexible porque si no mata una narset está matando un meigen débil on the draw pumba se fue enderezo libre hermoso excelente súper súper eficiente no mata un montón de cosas es verdad pero yo creo que me atrevería a decir que prácticamente en cualquier partido de estándar que juegues en este momento esta carta está viva porque incluso en los contra los mazos que no juegan criaturas algo haces el hecho de que mate tiburones le da cierta utilidad porque en los peores partidos cuál sería blue white control y blue white control te va a poner un tiburoncito temo reclamation te va a poner un tiburoncito te va a poner un uro enfrente le vas a matar el uro al oponente vas a tener un target en todos los machos tiene que ser un mazo que quiera jugar un remual de dos maná que no todos los mazos que con un remual de domana pero los mazos que quieran hacerlo esta carta va a ser pero estuve mató un juan pisorín el guionbo también es verdad no sé por qué querrías matarlo a juan pie en mí realmente porque juan pie no merece ese destino pero es cierto que lo hace también miren tiempo el de vio por mi trigésima cuarta vez acá les voy a dar un un hint también por las dudas así ustedes pueden voten como les parezca igual digamos tampoco es un desastre pero esta es una carta que creo que la reimprimen más que nada por una cuestión de no sé no es una mezcla de nostalgia es cierto que es una carta que si no me equivoco como que la re impreso varias veces varias veces en varios cores set me parece una carta que sale varias veces en los cores sets pero es una carta que ya ya tiene este texto de de otra época digamos si ese spell es siempre que castes un hechizo blanco azul negro o rojo le pones un contador más uno más una la dríada que es una 2 van a 11 y con un poco de suerte termina siendo una 2 maná 33 al otro turno pero hoy en día es como que no estamos pagando hoy en día estamos pagando 3 maná por una 554 maná por una 662 maná por una 33 con absa y como nada y es cierto la pobre cuirio andrea es como que tiene técnicamente el techo de esta carta es infinito porque puede crecer de formas como contadas infinita digamos pero es como que si la quieren jugar con el ozolito ni siquiera está buena porque lo solito es sin color o que ya que tengas esto y lo solito no le ponga un contador encima es un poco barro es como que es una carta que creo que la sacan por costumbre por una cuestión de nostalgia para que la gente reconozca que es el core set para que crea hoy te acordás que bueno quizás para que comparemos realmente guau qué loco esta carta para que nos acordemos esta carta en su época era una bomba atómica y hoy en día es como que mira que atrás quedó para draft y está buena seguramente es como que si vendrá se puede hacer una 2 maná 33 44 no sabemos cómo va a ser el formato digamos era rara en su momento eso es cierto era rara ahora no es rara y con justa razón pero no con ciclo no acuérdense ciclar no es castear siempre te castes un hechizo te pide que castes que castes cosas si no castes cosas el bicho no crece mire ni siquiera deje terminar la votación tremendo pero imagino imagino que la votación está está yendo de con un resultado coherente ahí porque no no quiero les di el gym que corresponde ahí como para aceptar ok no vamos a dejar que termine la votación ahí pero no imagino que pusieron la opción que tenga que poner porque la carta está muy por debajo ni siquiera tiene un tipo de criatura relevante me viste no dispara la winota van a decir que si yo sé ok no con el 80% perfecto los que están los que no están en una computadora si están en el celular creo que hay un comando para poder votar igual que pueden hacer comando entonces comando boat algo así pueden votar igual algunos de los chicos se acordaba como el comando pero no me acuerdo realmente seguro lo puede recordar y estaría bueno miren esto miren esto qué carta exótica qué carta sencilla y exótica al mismo tiempo porque un maná y con juro la criatura objetivo tiene más x más x hasta el final del turno y después pelea con hasta una criatura que no controlas qué buen diseño qué buen diseño les digo algo acá hay que yo aplaudo esto porque lo aplaudo porque a ver son dos efectos combinados que sumados entre sí hacen una carta buena decente yo creo que es bastante jugable la carta no la crece en cualquier mazo pero el mazo que la juegue esta carta puede ser estupenda hace es como que hace más de lo que parece no es para cualquier de pero hace más de lo que parece no podría ser instantáneo sería demasiado fuerte obviamente pero acá yo quiero es como que felicito al que hizo el diseño esta carta porque cumple todos los requisitos que tiene que cumplir es una locura son dos habilidades dignas de una rara de core set que el core set se supone que tiene que ser un set donde las cartas no son tan complicadas de entender la idea siempre fue que los core sets m 10 11 15 20 21 no sean tan complicados de entrar a jugar para todo el mundo que cualquiera pueda jugar las cartas y entender qué es lo que hacen y está rara es simple simple de entender porque son dos efectos que tenemos en cartas separadas pelear y más x más x es conjuro que hace que los dos efectos por separado en conjuro son bastante malos pero sumados dan la posibilidad de una carta que puede ser puede ser que tenga realmente uso en un des de estándar estoy hablando en serio porque más dos más dos a una criatura por tres maná y que pelee un bicho es es una buena jugada para dar dar vuelta a una mesa no está mal pues el flavor de llaman lugar de word through galtas ice and astuta el cines o así es premia vos ya va miró al mundo a través de los ojos de galtas se acuerdan de galtar a 12 12 y entendió que todo lo demás era su pereza estupendo básicamente el tipo es como que se inyectó la se inyectó él como el aura de la galta que es una bomba atómica y si no me equivoco el fantasma verde ese es está generado por las flechas de vivien me parece no son los espíritus que genera vivien con las flechas como que inyecta el aire de herramientas de bestias una cosa de locos si la carta es para o impar la carta de por sí es impar porque el hechizo cuesta 1 y x en tu mano es 0 una vez que colocaste hace el hechizo depende en el stack que coste de x le pusiste es si en el stack va a ser par o impar pero la carta de por sí es impar porque x no se cuenta cuando está en la mano para contar el coste de maná de las cartas en yo también creo que esta carta es jugable en estándar realmente les digo yo creo que esta carta se puede jugar no va en cualquier mazo no absolutamente no quien la quiere mono green grula agro no estoy seguro no estoy seguro si va de meinde por lo menos no van muchas copias de meinde pero es como que son esas cartas que la primera de meinde que en un grula agro la jugas yo creo que la jugas si encontrás algún bichito con doble strike para jugar competitivo lindo que de repente más 2 más 12 a más 4 más 4 de side en el aventuras no lo veo realmente no lo veo si la ponés de side en el aventuras no vas a estar triste porque la carta algo hace pero el cyborg de aventuras es probablemente el cyborg más ajustado de la historia de los mazos de magia y del planeta no hay mucho espacio para boludear y este bicho es digamos este este concurso un removal pero un removal menos eficiente que otros que podés tutorial no si estás jugando aventura tutoriales red cap mili y mato por un maná tutoriales viste no es que buscas un removal que te pide 5 maná para hacer una goma nada no es para la aventuras pero un mazo es como que es una carta creo de main deck o de cyborg en algún matchup mira con el spellbreaker que tiene hexproof en el quilombo que sabes que resuelve ni hablar si el bicho ya está equipado con un ember clip ponerle que le das más x x y doble strike es una locura pero me parece realmente que es muy bueno es hermano gracias va que hermano por ese resumen y muchas gracias bro este nos faltan una banda de cartas de hecho no cuenta la falta se levantan un par más algunas que ya hayan salido no bastantes cartas me parece un diseño estupendo de la carta sólo para los fanáticos de verde así que para mí me anoto hay bosques a full este cumple dos funciones decentes en una y las hace para mí muy bien me gusta mucho gracias dar que hermano por ese resumen también gracias chicos este vamos una cosa abro la votación de la próxima carta y voy a buscar un toque de agua que me quede el vaso me quedó vacío y como que siga hablando sin agua no me queda sin garganta pero abro la votación de la próxima carta y van votando a ver cuando yo que decidieron más vale que voten como corresponde porque hay muros que también en la boludez chicos denme un segundo que ahí ahí vengo bueno este es medio en la boludez pero ahí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya conocemos esa habilidad, el hecho de pinguear algo cuando sacrifiques un permanente. El tema es que este bicho dice siempre que sacrifiques un permanente. No es que siempre que se sacrifique un permanente. El Meijen Debil ese está loco porque el Meijen Debil, si el oponente sacrifica un permanente, dispara igual. Y este es como que siempre que vos sacrifiques un permanente. Entonces es como que no es tan bombástico como el 3-3 y cuesta 5 maná y es 5-5. No llega con el 93. Creo que el 93 se quedó corto. Tiene que ser un poquito más. Pero es como que el Meijen Debil es Precios Cuidados y además un nivel de eficiencia muchísimo mayor. Me hace pensar, esa 5-5 me hace pensar de que el limitado va a haber un buen arquetipo de sacrificios. Porque para que diga vos, siempre que se diga vos, un permanente. Bueno. Eh, a ver. El hecho de que llegue o no llegue esta carta está totalmente separado con el hecho de que queremos que llegue. Estándar se va a convertir en una guerra, viste, como de a ver quién tiene la mascota más linda. Perros Agro va a ser un mazo. No tengo idea. Realmente no tengo idea. Se me ocurre que esto es un Lord para sacar ahora. Cosa de que, digamos, a lo largo del juego podrán ir sacando más perros. Y, digamos, que perreen entre todos y armar un mazo perreando. Llega. Y la carta llega. Obviamente que llega porque, como Lord de un equipo, digamos, es muy bueno. Es un 2-2 que da más uno más uno a los otros bichos. No, es como el Lord Caballeros. 2-2 que da más uno más uno a los caballeros. Y este es solo blanco. Pero dice, siempre que ataca, se le previene todo el daño de combate que le fueran a hacer a tus perros. O sea, es realmente el líder de la manada que cuida a todos sus perros cuando van al combate, digamos. Fantástico. Realmente muy bueno. Obviamente depende del hecho de... Depende del hecho de si los perros van a ser jugables o no. O sea, literalmente este perro dice, si hay equipo, juega un partidazo. Si no hay equipo, estoy en la boludez porque si no hay perros, no hay juego. Ahí está. Buena pregunta. ¿Dog es diferente de Hound? No. Según el anuncio que hizo Rosewater, si yo entendí bien, a partir de ahora, las criaturas que eran Hound son Dog. Le van a cambiar el tipo de criatura de los Hounds a Dogs. Lo cual, obviamente, en las cartas físicas va a ser un problema. En algún punto vas a tener que acordarte que estos bichos son perros. Recuerdo, recuerdo, debe haber más ejemplos, pero los jugadores históricos se acordarán que hubo una época en la cual, de repente, el Sol en Simulacrum pasó a ser un Golem. ¿Quiénes de los que están acá jugaron en la época de estándar de Pirexia? Creo que fue en Pirexia, no me acuerdo dónde más. Que estaban las criaturas que ponían Golems y al mismo tiempo estaba el Sol en Simulacrum en estándar. Y, de repente, el Sol en Simulacrum, que era una carta que originalmente había salido hace 400.000 años, le agregaron un tipo de criatura y era un Golem. Entonces, teníamos una situación en la cual, cuando jugaba la gente en estándar... Mira, dale esa carta, claro que sí. La gente jugaba estándar en las mesas y resulta que, por ejemplo, tenías un bichito en juego, que era un 1-1, que le daba First Strike a tus Golems. Era un 1-1, que entraba, ponía un 3-3 Golem y decía, tus Golems tienen First Strike. Entonces, vos jugabas Sol en Simulacrum también, pero si tenías la carta del Sol en Simulacrum vieja, no decía que era un Golem. Decía tipo de criatura, constructo o alguna cosa nada más. Y se le agregó el tipo de criatura a Golem después. Entonces, pasaban partidos que la gente, bueno, bloqueo con esto, bueno, tiene First Strike. ¿Cómo tiene First Strike? No es un Golem. Si es un Golem, llama al juez, porque le agregaron el tipo de criatura a Golem después. Acá puede llegar a pasar lo mismo en algún punto en el futuro, si es que los perros son un problema, no creo. Pero, básicamente, vamos a tener cartas impresas que tienen una errata, porque dicen que son un tipo de criatura, que no lo son. Las cartas digitales en Arena y Magic Online van a estar corregidas, entre comillas, digamos, y van a decir lo que corresponde. Es como que el otro ejemplo que recuerdo, básicamente, es ni siquiera el otro ejemplo. Hay varios y son... es fácil de nombrar, en realidad. Sí, Juli, claro que me acuerdo. Es lo mismo, por ejemplo, que tener las cartas viejas que dicen esto hace daño a criatura o jugador y que después se agregó, se cambió y puso hace daño a cualquier objetivo. Es como la misma errata de ese tipo. Ahora vamos a tener que recordar que Hound es perro, Hound es dog, y tener eso en mente. Pero es como que es como si fuera... se cambió la forma en la que se escribe este tipo de criatura. No es que se inventó otro tipo de criatura, ¿no? Se cambió la forma en la que se escribe el tipo de criatura Hound y ahora es dog. No es que los Hounds también son dogs. Si yo entendí bien, lo que tiene lógica es eso. Que los Hounds ahora son dogs, directamente. Simplemente cambian la forma de escribir porque se dan cuenta que dicen que esto es un poco más atractivo para la gente. Lo cambiamos así, directamente. ¿Este bicho llega o no llega, chicos? No tengo idea. Sí, Dami, ya lo sé, pero Wizards Logic, ¿viste? Es así. No está mal. Se protege a sí mismo, correcto. Cuando ataca, dice, previene todo el daño de combate que le fueran a hacer a los perros que controlás. Y como es un perro, se protege a sí mismo también. No está nada mal, ¿eh? Perro caliente. Bueno. ¿Qué es esto? Esto sea posible... Mirá, vamos a una votación acá. Esta carta, posiblemente, sin haber visto una gran parte del set todavía, sea, esté en la votación por el top 3 de las cartas. Con mejor arte, más al pedo del set entero. No es mala la carta, ¿eh? La carta está buena, pero yo no le veo mucha jugabilidad, digamos. Pero el arte es tan bueno que la quiero jugar igual. Es impactante. Es una carta oro, solo, con un fondo. Es sacada de cualquier anime que puedan nombrar. Es como que, literalmente, o sea, quiero ver esa película. Quiero ver ese anime que está en el arte. Miren el color sangre ahí atrás con los vampiros. Es la luna de sangre en el fondo. Es una cosa fantástica, la carta. Esas cartas que querés ver la versión animada, la versión foil, porque es estupenda. Como que me da un poco de bronca que semejante arte, semejante trabajo que hizo Miranda Mears con esta carta, termine en una 3 maná. 1-4, vínculo vital. Al principio de tu paso final, si ganaste 3 o más vidas este turno, el oponente pierde 3 vidas. Es una novia mordiendo al novio. La verdad que no tengo idea. Ya no, for now, one-on-one to ruin. No sé de dónde sacaste esa data. Digamos, no hay nada en la carta que nombre... O por la ropa, decís. Porque como que tiene ropa de como estar en el casamiento, digamos. No sé si... Yo no lo percibí, digamos. Al principio de tu paso final, si ganaste 3 o más vidas este turno, el oponente pierde 3 vidas. Un puede ser. Esta está en 50... Es que, bueno, digamos. Se puede abstenerse. La verdad que sí. Podría agregar una tercera opción que sea... No tengo idea. Porque la verdad es que puede ser. Lo que pasa es que... Esto es un drop 3 que a veces le va a hacer 3 daños al oponente. No sé. ¿Cuál es el mejor escenario de la carta? El mejor. El mejor escenario de la carta es... La jugás y automáticamente algo te hace ganar 3 vidas y automáticamente el oponente pierde 3 vidas. Y enderezo y puedo pegarle al oponente y ganar 3 vidas y que el oponente pierda 3 vidas más. En ese escenario la carta está buena. No está mal. Pero es como que siento que es mucho pedir para el mejor escenario y el peor escenario es muy malo. Es como que es una 3 maná 1-4 huela que no hizo nada. No. Le pones el aura más 3 más 1 no es un argumento viable por varias cosas. Punto número 1 porque el aura es buena literalmente arriba de cualquier cosa. No en este bicho. Y segundo, el aura cuesta 3 y no querés pegar en turno 4 con el aura. Querés pegar en turno 3. Querés jugar un bicho de 2 maná y 3 maná meterle arriba y pegar. Como que incluso... Allá dijimos el reisaurio y todo. Yo creo que no contar drop 3 es decir, bueno, pero el aura... Medio flojo. Pero es un vampiro para Zorin también. Mirá, Negate perdiste esa mena. Estoy emocionado porque quizás no haya sido el último capítulo de Juan Pizorin el que hicimos la otra vez. Que le dimos el último... Le dimos el último toque como que creíamos que ya está, ¿no? Que se va. Parece que vamos a tener un par de meses con otros vampiros en el juego y quizás si sacan alguno que otro decente podamos hacer el re... Digamos, que vuelva el retorno del verdadero amo y señor. Lo que pasa es que van a tener que salir buenas cartas porque los vampiros que había en estándar con Ixalan y todo eran una bomba atómica. Acá tiene que salir algo un poco más... Un poquito más... Un poco más agresivo, digamos. Tiene que ser un poco mejor. Esto solo no alcanza y la verdad que este bicho no lo veo mejor que el vampiro 2-3 vuela que siempre que ganes vida se pone un contador más uno más uno, por ejemplo. Que ya es un drop 3 volador que es medio un perno, pues medio lento. Esto no me parece indicar que sea mejor que eso. Así que yo lo dejaría en el banco por ahora, en el banquillo y después vería que otros vampiros salen, digamos. Sí, pero son dos drop 3 que encima necesitan que los ayudes, digamos. Es como que no... No sé si llega por ahí. ¿Qué onda, Artolo? ¿Cómo va eso? Bueno, miren esto, gente. ¿Qué carajo? Acá les voy a agregar una tercera opción porque... Esta está dura. Qué mala frase. Por Dios. A veces tienen unas frases cortas, separadas para que después me hagan un televisión registrada, me editen las cosas y Wizards me echa patadas y en el orto no me deja hablar más nada del juego. Tremendo. Terrible, la verdad. La verdad. Pero bueno, me tienen que... O sea, después de cuatro horas de estar hablando... ¿Te das cuenta, viejo? Hace cuatro horas que estaba en el stream. No se me puede escapar una... Bueno, no, tres horas. Una se me tiene que escapar. Por favor. O sea, vengo zafando con todo. La de la tela, ¿viste? No, no está mal. Pero mamita querida. Acá les puse la opción de puede ser o no sé porque la verdad. La verdad que es difícil. Es un artefacto que hace muchas cosas muy bien, pero cuesta una cantidad de maná absurda y entra y es como que... A ver. Seguramente mucha gente diga ¿Cómo puede ser que estés hablando de un artefacto de siete maná que no hace nada? ¿La comparó con Fires? Supongo que... Pero debe haber hecho una comparación de otra manera, ¿no? No creo que haya sido directamente a ver si es mejor. Me sorprendería. O sea, es una carta muy diferente, obviamente. Pero, a ver, es un artefacto de siete maná que dice que podés usar maná de cualquier color. O sea, básicamente podés castear los hechizos con cualquier cosa porque tu maná se puede transformar en maná de cualquier color. que si pagás cinco y la girás dice robá una carta por cada color entre los permanentes que controlás pero te agregas cinco maná cuando la girás y esto acá está la clave exactamente, te devuelve cinco. El tema es que te devuelve cinco y es como que estamos acostumbrados a ver este tipo de artefactos y decir y sí te devuelve cinco pero es una pero te devuelve cinco maná de cualquier ahí está Crane ahí está eso es lo que le debe haber pasado a más de uno cuando la leyó y a más de uno que no entiende por qué la estamos discutiendo de esta forma pero el artefacto dice que podés usar maná como si fuera de cualquier color no te devuelve cinco maná incoloros te devuelve cinco maná de cualquier color porque el artefacto te dice que podés castear las cosas como quieras entonces es un artefacto que agrega que cuesta siete y te devuelve cinco pero te devuelve cinco para castear literalmente cualquier cosa entonces básicamente lo que estaría sucediendo es que vos sacrificás tu turno siete para usar cinco maná en lugar de siete ¿sí? es como que sacrificás ese turno siete para jugar algo por cinco y al otro turno saltaste de siete a doce maná o trece con tu land drop automáticamente e incluso puede ser una carta que robe cartas eh sí digamos lo único que hace el tema es que lo hace de una forma eh muy eficiente si Hugo cuesta un maná más el mismo mazo que juegue esto puede jugar Hugo puede jugarlo con las dos cosas digamos eh lo hace de una forma muy eficiente muy y yo les quiero recordar algunas cartas puntuales que hay en estándar en este momento que pueden llegar a interesarles en este tipo de mazos y ¿qué pasa por ejemplo si el mazo que juega esta carta para rampear juega la bendita llama Kiora porque si vos tenés Kiora en tu mazo por ejemplo si vos robaste Kiora y de repente o tenés digamos si tenés Kiora en juego de repente este artefacto entra y te da 10 te costó 7 y tenés 10 porque entra gira por 5 la Kiora lo endereza tenés 10 maná de cualquier color literalmente de cualquier color en el escenario espantoso que no tenés la Kiora en juego y tenés que castearla de tu mano porque no tuviste tiempo entra el artefacto por 7 agrega 5 uso 3 para la Kiora me quedan 2 enderezo el artefacto tengo 7 maná otra vez y bajé el artefacto y la Kiora gratis ese potencial es mira con la llave que endereza bueno ahí ya está súper profundo pero me gusta la llave que endereza los artefactos por un maná tiene maná pero como loco directamente no está mal el artefacto de un maná dice puedes enderezar otro artefacto si no me equivoco no sé si tenés maná infinito pero hay un montón de cosas el artefacto 1.4 que endereza pasa que el artefacto 1.4 es bastante menos jugable que Kiora verdad Kiora es una carta estándar que se puede jugar tranquilamente yo les digo algo me sorprendería que Kiora y esto no sean un mazo no sé a qué jugarían obviamente probablemente juegue Uguin y otras cosas porque en este momento si vas a rampear en estándar probablemente juegues Uguin pero el hecho de que te devuelvas 5 maná de cualquier color para mí le da un potencial brutal brutal porque digamos puede robar cartas el artefacto también es como que si 5 y girarlo es una opción desesperada extra que vas a tener no sé a lo que lo vas a hacer todo el tiempo pero si el del negate perdiste se puede hacer también pero eso aplica eso no dijeron con Uguin cuando hablamos de Uguin no dijeron negate perdiste entonces acá tampoco porque el arte está buenísimo es real yo creo que esta carta es muy buena yo creo que esta carta es muy buena hay que ver realmente que es lo mejor que se puede hacer pero de los artefactos de las cartas de esta línea digamos esta me parece que es una de las mejores que hemos visto incluso costando 7 maná porque es realmente muy sólido lo que hace claro si hay contas los contras los contras hacen todas las cartas ¿no? es estupendo ni siquiera con stone call porque acuérdense que da maná de cualquier color y te permite caster las cosas con cualquier digamos de cualquier color es es muy bueno realmente es muy bueno saben que estoy pensando por ejemplo es como que vos podés jugar este artefacto girarlo tutorear una carta del cyborg de un maná con helada de los deseos y jugarla por ejemplo ese tipo de líneas es me parece que es muy eficiente no acelera Uguin pero es como que podés jugarla en el mismo mazo que Uguito o no o no yo empezaría con Kiora y este artefacto a investigar y después veo cómo gano el partido pero realmente no hay que hacer tanto esfuerzo para encontrar formas de ganar con esas dos cartas hay que ver si vale la pena como siempre no en aventuras tampoco verdad no aventuras juega otro otro plan chicos no no estaría mal obviamente tampoco no está mal pero tenés que poder Mantos está chocho con este set realmente está descontrolado igual que nosotros porque se viene y el chance for glory no te puedo explicar porque imagino que todos ya en el chat hicieron comando MTGA Zone y fueron al artículo de MTGA Zone y comentaron que era el mejor artículo que habían leído en la vida bueno que nos queda por acá sumarle el mix bueno si ya es irnos como locos a ver cuánto maná descontrolado puedo llegar a agregar digamos con el Ulamon si te rampea el Ulamon debe haber otras formas también de rampear el Ulamon bueno no está mal no está mal o sea te asegura que lo castes pero para mí lo más importante es que te devuelve 5 maná automáticamente y ese maná no es sin color es maná de colores eso es realmente estupendo porque no es que te cuesta el turno entero te cuesta muy poco realmente lo bajás pumba giro juego otra cosa fantástica fantástico el diseño miren esto el visionario de Janowar 3 maná 2-2 cuando entra robás una carta y agrega un verde qué linda común qué linda común esto es fantástico estándar no obviamente pero que aparte les digo digamos estándar no porque cuesta 3 pero ni siquiera es que me da tanta vergüenza la carta porque es una 3 maná 2-2 que robo una carta y agrega maná algo que te rampea y se sustituye automáticamente es una locura realmente una locura voy a ir a tan lejos a decir que digamos si esta carta fuera 2-3 2-3 sería jugable en estándar si fuera 2-3 el 2-2 la mata en 2-3 esta carta se podría jugar en estándar tranquilamente porque es un bicho que agrega maná y se sustituye automáticamente es buenísimo y es un 2-2 para el imitado va a cumplir no sería común quizás en 2-3 puede ser estaría un poco pusheada en 2-3 como común como infrecuente quizás también el 3 de resistencia sería una locura realmente pero me gusta el diseño me gusta el diseño de la carta me gusta que estén sacando ese tipo de cosas es una carta que no da vergüenza castearla en ningún momento del partido porque cicla el tipo viste pum 2-2 te rampea un coste 5 en turno 4 y te roba una carta es una bomba buenísimo realmente muy buena miren esto 5 maná 3-3 cuando entra en juego te devolves un instantáneo conjuro de tu cementerio a tu mano que loco porque esto también está como al límite voy a hacer una pequeña votación porque más de uno quizás quiera decir che esto me gusta esto es carito son 5 maná viste no es que lo decís hermano 5 maná pero sorprende como están pusheando las comunes y las infrecuentes de modo tal de que esto en el mazo correcto termina siendo una 5 maná 4-4 que te devuelve un hechizo de tu cementerio 5-5 a veces que es un ratio fuertísimo fuertísimo para que sea una idea es como que por ejemplo antes había que pagar 4 maná en core sets había que pagar 4 maná por una 1-2 que cuando entraba te devolvía un conjuro o instantáneo el cementerio de la mano si no me equivoco era una 4 maná 1-2 2-5 loros y 2 azules acá hay una 5 maná 3-3 praues esto para limitado es una carta pero espectacular realmente no obviamente para estándar no me parece estándar es muy lenta muy lenta pero me gusta el diseño están sacando cartas no descontroladas pero son cartas decentes y jugables en cualquier punto del partido y estaba la de 7 maná que te devolvía 2 que si una juguera 2-3 o 3-3 una cosa si este bicho está está en el medio pero está bastante bien la verdad que está bastante bien lo que estoy viendo acá es que agregaron algún que otro algún spoiler más tengo tres cartas más para agregar para hoy salvo que algunos se dé cuenta que nos falta alguna carta otra clave pero voy a agregar porque estas estas cartas salieron mientras estábamos charlando así que voy a agregar las a la pantalla ahora y las charlamos no tengo más raras acá por lo pronto falta el dragón también hay un par de cartas me parece a ver voy a ir agregándolas falta el dragón el dragón no está acá este dragón falta clave hay cuatro cartas entonces cuatro cartas una de ellas es esta ah mira vos la había descargado pero no la había agregado en la pantalla por algún motivo o me la salteé quizás miren esto mira no llega ok no llega perfecto pero y esto qué pasa con esta carta qué tokens de tesoro otra vez de en serio tres manás cinco cuatro no puede atacar a menos que controles cuatro o más artefactos al principio de tu paso final pone un tesoro por cada criatura no token que murió obviamente es todos los finales del turno no es que cuando entra en juego pone tokens final del turno por cada criatura no token que murió y no tiene que ser criatura del oponente puede ser criatura nuestra también pones un tesoro que es un tesoro es un artefacto que tiene giralo sacrificar el artefacto agrega un maná de cualquier color mira ahí ya está combo con el gato y no es tan loco de pensar porque el gato y el horno ponen digamos son artefactos carta que pone artefactos pero esto es un tres manás cinco cuatro ¿no? es como que esta está difícil ¿eh? se viene Mirtha con un cinco cuatro vuela por tres primero es un drop tres que puede bloquear solamente dice que no puede atacar si tenés cuatro más artefactos significa que defenderte te puede defender es un cinco cuatro vuela por tres al principio de tu paso final pones un tesoro por cada no token que murió saben saben que me parece que puede ser el azote del corona en serio tipo es como el azote del virus eh saben que puede ser que esta carta tenga un lugar en Shun sacrifice porque digamos el Shun sacrifice literalmente es un mazo que le importa que sacrifiques cosas y además de combiar con el gato y el horno es como que los tokens de tesoro también están bien en ese mazo porque el Shun sacrifice es un mazo que puede usar muy bien el mana extra cualquier cosa que le dé mana extra a ese mazo significa más recursos para usar más cartas para robar sacrificar tokens de tesoro va bien con el magen débil y va bien con el corbol y sobre todo no estoy seguro que las listas de Shun sacrifice estén tan ajustadas como para no tener un lugar para esta carta el tema es que hay que ver si vale la pena porque si en turno 3 esto es un 5-4 huela que no puede atacar todas las cartas que en curva le falta algo puede ser Leo puede ser este core set está descontrolado realmente la comida es artefacto así es exactamente que no sé por qué es artefacto un flavor fail a mí mira llego en el 79% todas las criaturas que no son buenas en su punto de la curva tienen que tenemos que leerla varias veces es como es como la gargola 5-4 huela de 2 maná azul que nunca hace nada de lo que tiene que hacer pero este bicho como que ni siquiera es necesario jugarlo en turno 3 como que puedes esperar ¿saben por qué creo que esta carta es jugable en June Sacrifice? porque esta carta en ese mazo tiene real potencial de ser jugada en turno 3 y ser buena igual ¿por qué? porque si vos tenés una salida de las buenas con la sacerdotisa si vos podés hacer en un mazo turno 1 bicho turno 2 sacerdotisa turno 2 vamos a suponer otra sacerdotisa y te dejas una montaña enderezada sacrificás los dos bichos y bajás esto y automáticamente pones dos tokens de tesoro al final del turno porque murieron dos criaturas yo creo que con el maná que te da la sacerdotisa que te da la chance de ser una carta jugable en turno 3 buena este bicho tiene potencial en esos mazos ni hablar de que si haces en los primeros dos turnos jugas un gato y un horno y en turno 3 jugas esto pones un token de tesoro final del turno porque sacrificaste el gato pero la sacerdotisa la apoyé hasta un poco más todavía realmente porque no la chanda no porque dice criaturas no token tiene que haber muerto criaturas no token o sea literalmente tiene que haber muerto cartas criaturas de carta pero la sacerdotisa que te permite ponerlo en juego y poner dos tesoros automáticamente pucha me parece que este bicho es jugable en Shun Sacrifice Rakdos Sacrifice sin ningún problema pero claro ahí está eso es eso es es real el tema es que criaturas eficientes de coste 3 hay muchas en el juego y el slot de coste 3 no puede jugar 12 bichos de coste 3 tenés que tenés que poder viste o jugar un par de cada uno el tema es que se supone que elegís cuál es el mejor y jugás cuatro copias de los mejores y punto si la sacerdotisa rota en un par de meses en septiembre pero esta carta va a estar en estándar más tiempo que otros bichos y quizás en algún punto encuentre un slot de ese yo creo que la carta no está mal en esos masos probablemente no sea mejor que los drop 3 que tenemos ahora pero les digo algo no está tan lejos no está tan lejos porque los tokens de tesoro te agregan maná y son permanentes que sacrificás realmente les digo esta carta tiene un real potencial en esos decks si realmente M21 sale en un par de semanas faltan un par de semanas no sé cuánto no sé si son 20 días una cosa así pero falta un poquito ya la manija que tenemos ahora es tremenda pero tenemos que esperar un poco todavía que nos queda acá a ver que es esto esta no las leí yo no tengo ni idea lo que hacen 4 maná instantáneo robas 3 cartas y después descartas una lindo lindo hechizo eficiente sólido no está mal la verdad que por 4 maná a esta altura creo que podemos hacer cositas un poquito un poquito mejores digamos pero es eficiente jugable no los playbookers de los de los playbookers decks no los hablamos porque son todas cartas que están a propósito que tienen un power level más bajo a propósito eventualmente cuando terminemos todos los spoilers podemos verlas solamente para saber lo que hacen pero los playbookers de los playbookers decks suelen estar siempre mucho más abajo de lo demás son cartas que las hacen a propósito un poco más débiles para que no se mezclen con el formato de stand creo que literalmente ninguna de las cartas de los playbookers decks se jugó alguna vez en un mazo competitivo digamos son claramente inferiores hay un playbooker de 6 maná de teferio cada uno tiene una versión de 6 si no me equivoco este miren esto este es un reprint también en el 1-2 Prowess cuando le hace daño a un jugador podés robar y descartar lindo hermoso la Yeskai Elder no me acuerdo originalmente en qué set había salido este pero no sé si era Monque no me acuerdo cuándo era fue el set que tenía las cartas multicolores también el mismo set que estaban las cartas Yeskai el Ojutai Coman la Narset Cans of Target ahí está lindo lindo bichito la abuela 2 maná 1-2 Prowess 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 es cuando casteas un hechizo no criatura tiene más uno más uno hasta el final del turno cuando le hace daño de combate a un jugador robas descartar lindo es un drop 2 drop 2 con una habilidad relevante puede ser como un 2-3 por 2 y cuando le pega al oponente robamos y descartamos y qué es esto qué es esto 6 maná como juro robas 2 cartas el oponente descarta 2 cartas cada jugador pierde 2 vidas ok 6 maná robo 2 el oponente descarta 2 cada jugador pierde 2 vidas no está mal no es una de esas cartas probablemente que quiera jugar en ningún mazo que la vayas a tutorial del cyborg ni nada sí es cierto cuando al oponente le quedan 2 cartas nada más jugarle esto descartarle las 2 cartas es una locura pero no no lo veo realmente sucediendo no está mal pero 6 maná cuando castiga un hechizo de 6 maná me gustaría que el hechizo de 6 maná me gane el partido directamente exactamente